Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoríes. Orgullosa de defensar los intereses de ciudadanos y ciudadanos de la comunidad valenciana. De que este grupo confederal esté aquí también para defender los intereses de todas y todos en la comunidad valenciana. La AP7 es una infraestructura que atraviesa nuestra comunidad. Es una infraestructura clave para nosotras. La comunidad valenciana es un territorio con uno de los mayores déficits en inversiones de todo el Estado. Además, es una comunidad infrafinanciada históricamente. Los ciudadanos y ciudadanas valencianas no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Desde este grupo confederal estamos trabajando con todo nuestro empeño por acabar con el agravio que vienen sufriendo valencianas y valencianos. Y por eso creemos que hay que eliminar el agravante que supone la existencia de un peaje en el territorio valenciano para las personas que diariamente tienen que pagar por utilizar una carretera en buen estado de conservación y de seguridad cuando no existen alternativas. Porque después de años de reivindicaciones, de campañas, de reuniones, de cartas a todos los ministros de turno, los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad valenciana hemos tenido que vivir que en la Nacional 340, en el norte de nuestra comunidad, solo entre 2010 y 2018 hayan muerto 114 personas. Incluso estando todo listo para aplicar la solución de la liberalización a partir de enero del siguiente año, con un profundo sentimiento de impotencia hemos tenido que lamentar 11 muertos más. Desde este grupo confederal, además, por otro lado, queremos también recordar un poco más al sur en nuestra comunidad, en las comarcas de la Safor y la Marina, vecinas y vecinos que sufren atascos, contaminación y accidentes en la N-332, también una carretera con tramos peligrosos y sin alternativa. Desde este grupo confederal seguimos trabajando sin demora y sin estridencias por la reversión de esta situación. Eso se consigue con acuerdos, como los que este grupo ha negociado con el ministro Ábalos. Se necesita una solución inmediata que, a nuestro juicio, sin demagogia, sin populismos y sin ambajes, pasa por extender a la comunidad valenciana de manera inmediata el modelo que, desde este grupo parlamentario, se pactó con fomento en el mes de agosto para el tramo de Tarragona. Esta solución puede ponerse en marcha de manera inmediata. Y consiste en la bonificación al 100%, el libre acceso o la tarifa cero, como prefieran llamarle, para que los ciudadanos y ciudadanas valencianos no tengan que llevarse la mano al bolsillo cada vez que se desplazan por el territorio para trabajar, estudiar, ir al hospital, ir de compras o ir al teatro. Una bonificación por la cual estarán exentos del peaje los vehículos ligeros en los trayectos de ida y vuelta en 24 horas. El transporte también deberá contar con bonificaciones, con porcentajes de reducción, reducción del 50%, reducciones del 42-43% en el importe del peaje al resto de vehículos pesados. Pero, además, somos un grupo responsable, con 67 diputadas y diputados, con implantación estatal y que cree y defiende en la cohesión y la igualdad entre territorios. Estamos de acuerdo en que hay que encontrar una solución a medio plazo que equilibre y cambie el modelo de la red de vías de alta capacidad del Estado para evitar errores del pasado. Nuestra visión pasa por una gestión pública de las carreteras, respetando las competencias y las particularidades de cada territorio. La sostenibilidad energética y ecológica son dos principios igualmente ineludibles para nosotras. La gratuidad no existe. Nada, nada es gratis. Yo creo que gratis es el amor, pero nada más es gratis. No nos hagamos trampas al solitario. No pretendamos engañar a nadie con las palabras. La vía de financiación de la construcción de conexiones necesarias en nuestro territorio, la mejora, la conservación, la seguridad y el mantenimiento de las carreteras tiene que concretarse y requiere de grandes debates de consenso. Por eso creemos que es necesaria una solución que pasa por la subcomisión parlamentaria para el estudio de la financiación de las vías de alta capacidad y el modelo de movilidad que necesitamos como país. Eso es imprescindible. Este grupo rechaza totalmente la política del tuit. Este grupo confederal seguirá trabajando con la fuerza inequívoca de sus 67 diputadas y diputados. Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos para todas las de la comunidad valenciana, como ya hemos hecho con el acuerdo que llegamos con Fomento y que fue llevado al Consejo de Ministros el 31 de agosto para aprobar bonificaciones y excepciones a los usos de la P7 a su paso por Cataluña. Hacemos política con hechos, hacemos política con acuerdos constatables que se materializan y que se concretan. No hacemos política con intenciones ni con tuits. No queremos engañar a nadie. La gratuidad no existe. El dinero sale de algún sitio. No nos hagamos trampas. No hagamos trampas a los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad valenciana y hagamos política a través del acuerdo, de la palabra y del consenso. Muchas gracias.